Y me he callado por muchísimos años porque no quería arruinar a nuestra familia. Pero ahora que mi mamá ya no está, ya está arruinada. Yo sé, yo sé lo que le hiciste a mi abuelo. Yo sé, yo te vi duro, mataste. Abuela, ¿qué te pasa? Abuela, ¿estás bien? Tú fuiste la que mató a mi mamá, no eres culpable de lo que le pasó. ¡Ya cállate! ¡Ya muero! ¡Calla! A ver, basta. No le vuelvas a poner una mano encima a mi hermana. Ahora tú me vas a venir a decir cómo educarlas.